Con la resaca de la derrota brasileña, por 1-7 ante Alemania llega el turno de Argentina y Holanda, que buscarán en el Arena de Sao Paulo su boleto a la final en el Maracaná. Un partido clave para la estrella Leo Messi, que alcanza por primera vez unas semifinales con la albiceleste. Un partido en el que Sabela no contará con el lesionado Ángel Di María, gran baja del encuentro, al que reemplazará Enzo Pérez, y en el que recupera a Marcos Rojo, ausente de cuartos por acumulación de amonestaciones, y que será el encargado de marcar a Robben. No será fácil para Argentina, con el estandarte de única selección americana con opciones de llegar a la final, debe hacer frente a una Holanda que suma con este partido su quinta semifinal en 10 participaciones mundialistas. Un duelo para el que Van Gaal podría recuperar a Ron Blart, ya recuperado de las molestias en la rodilla. Van Persie, Robben y Schneider tendrán la responsabilidad anotadora. Un partido con muchos antecedentes en los mundiales. Holanda ha ganado dos de los cuatro enfrentamientos, con un empate y una victoria argentina.